Las instalaciones de automotor Canarias Peugeot acogieron la presentación de la nueva Traveller. La puesta en escena fue realizada con bastante originalidad. Para ello contó con tres actores que interpretaron distintas situaciones cotidianas, desde un taxista a un transfer turístico y terminando en un padre de familia que se hace cargo de un equipo infantil de fútbol. Y decidí cambiar mi taxi, mi viejo taxi, por la nueva Peugeot Traveller. Les digo de verdad, si yo no hubiera conocido a esta señorita, me hubiera cambiado nunca. Nunca. De verdad que no. Pues bueno, ahora me dedico a enseñarles la isla a los turistas que vienen a visitarnos. Una de las cosas por las que más me animé, entre otras cosas evidentemente, para comprarme la Traveller, fue por su seguridad. Le paso muchísimas horas al volante, muchísimas. Por lo tanto, tengo muchísimo más riesgo de tener un accidente que cualquier persona normal, ¿cierto? Sí. Pues resulta que la Traveller, la Peugeot Traveller, tiene un sistema que en caso de tener un accidente, Dios no lo quiera, que yo tuviera un accidente en la carretera, avisa automáticamente a los servicios de emergencia. El trabajo es duro, pero duro de verdad. Oye, venga, venga, llega rapidito, pero no corra. Eso sí, motor 2150 caballos. Con eso, tiro de vueltra. Cinco niños. Hablando, moviéndose, gritando, cantando. Y yo, claro, en la carretera, con todos mis sentidos puestos ahí. Con mis sentidos y gracias al par de seguridad. Activity City Blaze. Que en definitiva es un freno activo de ciudad. Que hace, me minimiza los riesgos de colisión en la ciudad. Es decir, que si yo me distraigo por cualquier circunstancia y hay un obstáculo, el vehículo frena por mí. Automotor Canarias viene desempeñando en los últimos años un despliegue importante del producto, conformándose como la marca más innovadora y con más productos en el mercado. Un producto muy adecuado para el mercado canario, que viene a completar una oferta en una gama muy completa, muy moderna, con una imagen muy actual. Y este producto es un producto adecuado a nuestra cultura, a nuestra economía. Y muy, como luego podrán ver por la explicación más técnica que vamos a dar, muy adecuado a la insinuficiencia del cliente canario. Para nosotros como representantes de la marca en Canarias es un motivo de orgullo poder representar a una marca que en los últimos años ha dado completamente la vuelta a su filosofía, a toda su apariencia comercial. Y cómo en muy poco tiempo ha logrado posicionar nuevamente la marca como una de las punteras a nivel tonológico, a nivel de seguridad, de diseño y de estilo. Y que ha permitido, entre otros resultados, cosechar la primera posición a nivel de resultados en el mercado nacional de España el año pasado. Estamos aquí con Automotor, con todo el grupo que nos representa en todo el arquipiélago desde 1985, si no me escapa la memoria. Pero ellos son fundamentales para la marca Peugeot y para la performance de la marca Peugeot en toda España. Marca Peugeot que en España el año pasado ha hecho la segunda posición cuando sumamos turismos más industriales, segunda posición con 8,2 de cuota, pero hemos sido líderes de mercado e industriales. Milagro Luis Brito valoró el esfuerzo realizado por la marca en Canarias e invitó al grupo Grupesa a conocer las ventajas fiscales que tiene Canarias. El conjunto de incentivos fiscales en Canarias como una herramienta que desde nuestro punto de vista nos sirva para atraer inversiones pero que a las empresas les sirvan para mejorar su plan de negocio y a las ciudadanías que residen en Canarias o fuera de ellas pues disfrutar de nuevos productos innovadores y además supongo que han hecho un esfuerzo importante de reducir todos los elementos contaminantes que los vehículos tienen. El precio de la nueva Traveller depende de la versión, motorización o equipamiento partiendo de un precio inicial de 19.000 euros. Bueno, pero que no le voy a contar más mi vida. Lo que ha quedado muy claro es que la nueva Peugeot Traveller es un compañero perfecto pues para mi amigo el taxista, para mi amigo el conductor profesional, para un particular como yo y para otros tantos ejemplos que hoy no han podido abrir. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park on the beach